Aquí en Nada Sobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida, pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino en lo que sobra de la comida a levantar la mesa, es decir, lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Así, en este podcast hablaremos de la calabacita que nos sobró, del pan que se quiso duro, de las frutas que están muy maduras, del guiso que hicimos en abundancia y que después del tercer día ya nos aburrió, o de las 100 formas de preparar un huevo. Aquí Nada Sobra está pensado para el día a día, recetas sencillas y sabrosas al alcance de cualquiera. Así que vayan por algo para anotar y prepárense para que se les haga agua a la boca. Mi nombre es David Santacruz, conocido también como Arroba La Banquetera, si me van a encontrar en todas las redes sociales, y voy a estar acompañándoles a lo largo de este programa. Nos acompaña la chef oaxaqueña Ana Luisa Ricardes Vargas, quien se define como autodidacta por esencia y es apasionada por la gastronomía tradicional de su estado y defensora del buen mezcal. Ana, ¿cómo estamos? Hola, mucho gusto, un placer y gracias por la invitación. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Claro, generalmente me muevo más en Instagram y me encuentran como Ana Luisa Ricardes. Ok, también nos acompaña Sebastián Amaro, que es profesor de gastronomía en el rostro de Sor Juana y un excelente cocinero también. Sebas, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por acá? Un gusto no estar en este espacio. Ojalá, ojalá sequemos todas interesantes el día de hoy. Claro que sí. Y hola Hurtado, quien escribe el blog gastronómico polacocina.com y desde 2013 es doctora del programa radiofónico Wild Crunch en Puebla. Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Qué bueno, muy contenta de estar ya en este segundo episodio. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Estoy como arroba pola3, 3x.th o polacocina, YouTube, Instagram, Facebook, todo menos TikTok. Ok, perfecto. Bueno, el programa de hoy va a ser, vamos a hablar de fondos y caldos, que es una de las bases para la conservación de los alimentos y para la preparación de los alimentos. Tomar unos huesos y a partir de eso, o tomar verduras tal, cocinarlas previamente para después congelarlas o para consumirlas en otras preparaciones, es parte esencial de la cocina y por eso hoy le vamos a dedicar un programa entero a la preparación de fondos y caldos. Ana, cuéntanos, básicamente, ¿qué diferencia un fondo de un caldo? El fondo viene muy, muy marcado de la cocina francesa. Es como para los franceses, ahora sí que los que estudiamos en una escuela que tiene como base la cocina francesa, es súper, súper importante el aprender a hacerlos, ¿no? Y algo también que tienen súper incrustado casi en los huesos los franceses es el aprovechar todo, o sea, no dejar ni los huesos. Entonces, los fondos tenemos claros y oscuros y, bueno, la gran diferencia entre que aquí en México hay un tema bien, bien notorio de lo que es un caldo y un fondo. En el sur, por ejemplo, en Oaxaca, esto de los fondos tiene poco que se maneja. O sea, es muy, muy, por ejemplo, la cocina de casa, realmente le dices a tu abuelo y es un fondo y te dicen, bueno, ¿qué es eso, no? O sea, yo no lo hago, ¿no? No está dentro de nuestra gastronomía marcada, sino se conoce más el caldo de pollo, el caldo de res, que son la base para nuestros guisados, ¿no? En cambio, aquí en el centro está más marcado el uso de los fondos. Entonces, hay un detalle súper interesante de cómo se entienden las gastronomías en base a la importancia que tenía en ese entonces las ciudades o los asentamientos de poblaciones y sus rutas comerciales, ¿no? En el caso de Oaxaca, para nosotros un caldo, o sea, prácticamente los fondos, pues, no existen. Son los caldos. Entonces, un caldo lo haces en base, o sea, ya sean huesos, por ejemplo, a mí me tocó comer en Iñahuatlán, una población ahí en el que pertenece a Bahía Centrales, que eran albóndigas, bueno, les llaman albóndigas, pero no sé si son albóndigas o son más caldo, ¿no? Deliciosos, porque usan los huesos para la elaboración del caldo, de su base, y posteriormente le agregan las albóndigas, ¿no? Entonces, es un caldo delicioso con muchísimo sabor, pero no se elabora como un fondo. Bueno, cuando ya entro a estudiar, me doy cuenta que, pues, es una versión europea, ¿no? Muy, muy europea, de prácticamente aprovechar los huesos, lo que para nosotros son las menudencias, y aromatizarlos. O sea, cuando hablamos de menudencias, recuerden que no toda la gente que nos escucha trae el mismo lenguaje, pero menudencias estamos hablando del triperío, ¿no? Estamos hablando de intestino, o sea, hígado, tripa, todo lo que no sea carne maciza o con grasa. Maciza, exactamente. Todo lo que no vaya pegado a un hueso, más o menos, ¿no? Todo lo que genere alguna función dentro del cuerpo. Sí, de hecho, el tema, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? El uso de las menudencias. Aquí en el centro de México, bueno, en la Ciudad de México, la verdad no sé cuál sea, si todavía se utilicen, pero en Oaxaca todavía es muy, muy utilizado el uso de las menudencias. Hay un platillo que se llama la cegueza, que prácticamente rescata las menudencias, ¿no? Que sí tienen un sabor muy, muy fuerte, pero sabiéndolo es como depurar o limpiando su sabor. Son deliciosas, deliciosas y le dan un retrogusto, o sea, como un fondo al sabor de tu platillo. Hola, ¿tú alguna vez me habías comentado que tú rostizas los huesos para después hacer los caldos? De hecho, pues, yo he tenido tres formas de hacer un caldo. Si se llama fondo, se llama jugo, etcétera, siempre me hago bolas. Pero, este, lo que rostizo son las verduras. Los huesos los puedes usar crudos o los puedes usar rostizados también. Los metes en el horno y los dejas como por muchísimo tiempo hasta que se doren. Y lo que nunca puede faltar en mis caldos es la cebolla quemada. Entonces, lo que hago es que los pongo a rostizar durante todo el tiempo que lo necesiten para que cambiense de color. Y mientras tanto, el de hueso lo voy a hacer en la olla express. En el mismo fondo de la olla express, con tantito aceite, la cebolla, la mitad la quemo, pero tiene que estar negra, negra. Y luego le agregas jitomate y hasta que se consuma todo el agua, ahí mismo en la olla express. Y entonces, cuando sacas los huesos de tu charola, lo que te queda pegado en la charola, que eso se llama el jugo, le pones agua para, este, pues para despegar todo lo cafecito que se quedó, todo el sabor que te deja en los huesos. Y ya pones los huesos, pones agua y agua fría en la olla express, con la cebolla y el tomate, bueno, jitomate. Y bueno, así es como preparo el de hueso. El de verdura estábamos platicando que pues puedes guardar como todo lo que te queda, ¿no? Las cáscaras de papa, las cáscaras de la cebolla, etcétera, etcétera. Pero lo que yo hago es que lo pongo generalmente toda la noche en una charola con papel encerado. Y las pones todas, incluso si tienes limón o naranja, haces lo mismo que te decía la cebolla, de tostarlo en el comal como la pulpa hacia abajo, para que se caramelice. Y todo eso lo dejo toda la noche, unas 12 horas, como a 65 grados centígrados. Entonces ya en el momento de hacer tu caldo, todas estas cosas ya pasaron por un proceso de cocción de dorado que le da como más matice a estas verduras y las pones a hervir. Para mí es importante siempre poner los caldos desde agua fría, para que poquito a poco y sin hervir vaya muy poquito a poco a hervir como súper bajito. Y eso también hace que quede como clarito y lo puedas usar para salsas, etcétera. Entonces ahí ya lo pongo a hervir como dos horas y media, así poquito. Y cada media hora le voy limpiando con la cuchara las impurezas para que quede lo más más clarito posible. Que después, bueno, ya lo cuelas. Y hay una cosa súper chida que aprendí en Italia, que es hacer este mismo caldo que les estoy contando, pero con la costra del queso pecochino. ¿Ven que tienen como un pedazo así durísimo? Y se lo quitas, entonces pues, digo, es un desperdicio de un queso buenísimo. Pero se lo ponen en ese caldo y ya que pasaron las dos horas y media y lo cuelan y todo, ese caldo lo haces con tortellini, por ejemplo, y queda así buenísimo. O lo puedes congelar para usarlo en sopas. Mira, qué interesante. Y nos habías dicho tres tipos de caldo. Ya estuvieron los tres, el de hueso, el de verdura y el... Este, bueno, el que les decía primero, el jugo, que es cuando rostezas algo o haces un sartén. Y de ahí lo que lo vas despegando con agua, que a veces puede ser como uno blanco también. Y te queda algo muy concentrado. Eso es como un jugo. Y el jugo puede formar parte de una salsa o puede formar parte del caldo, ¿no? Como hago con el caldo de hueso. Ok. Fíjate que cuando vivía en Argentina me llamó mucho la atención porque en los menús, cuando llegaban a ofrecer sopa, se la servían después del guisado. Y era una constante. Y les preguntaba, ¿por qué? Me dijeron, porque acá asamos la carne. Entonces, la sopa la estamos haciendo con el jugo que escurre del asador, ¿no? Y por eso se sirve la sopa al final, porque se hace después con el jugo de la carne que te comiste. Sebastián, un tema que nos pasa por lo regular con los caldos es el tema de la grasa. ¿Cómo se desgrasa? ¿Cómo se desespuma un caldo? Bueno, antes nada más de contestar la pregunta, me gustaría quizás aportar un poquito lo que había comentado Ana. Creo que sí hay una pequeña diferencia entre un fondo y un caldo, ¿no? Principalmente a los caldos se lo puede llamar como este primer hervor. Un hervor que a veces no suele pasar quizás de una hora. Y generalmente los fondos, por el contrario, son preparaciones que llevan mucho más tiempo de preparación. Y por ende, el producto que te queda es algo mucho más concentrado, ¿no? Muchas veces los fondos en realidad se utilizan como preparaciones base para otras salsas que llevan aún todavía más tiempo. Pero si tomamos un fondo y tomamos un caldo, sí podemos ver que el fondo es mucho más concentrado. Generalmente tiene también mayor concentración, a veces más turbio. Y un caldo suele ser más claro, con sabor más, no tan penetrante. Creo que sí, creo que sí es un elemento para tomar a consideración, a definir, ¿no? ¿Y cómo quitar la grasa? Mira, creo que hay dos maneras muy sencillas de quitar la grasa. Una es, cuando empiece a hervir en nuestro caldo, dependiendo de qué es el caldo. Por ejemplo, los caldos que suelen ser de verduras, en realidad suelen ser caldos mucho más limpios. En realidad no hay tanta necesidad de estarle retirando alguna suciedad, ¿no? Por el contrario, generalmente los caldos que son de carnes o pescados, suelen espumar bastante. Entonces, lo que sí hay que estar haciendo de manera constante, como decía Pola, era con una espumadera, estar retirando de manera constante toda esta suciedad que va subiendo, quitándola. Pero lo que me, en realidad lo que sirve también muy bien, es una vez que ya tienes tu caldo, lo pones a...